Buenos días, mi nombre es Alicia Rodríguez. Estoy haciendo este video para que llegue hasta el señor Roberto Fulcal, el ministro de Educación. Porque sé que hay cosas que pasan que él no se da cuenta. Y quiero que por esta vía llegue hasta donde él. Mi nombre es Alicia Rodríguez, vuelvo y lo repito, vengo desde La Salina. Soy de La Salina de Barahona. Tengo una hija profesora que con esfuerzo de sus padres, ya que el que es padre y madre sabe el esfuerzo que pasamos para que nuestros hijos estudien y sean alguien en el mañana. Mi hija cuando terminó su carrera se trasladó hasta aquí a Santo Domingo a buscar mejor futuro para ella y para nosotros sus padres. Cuando llegó aquí a Santo Domingo, trabajó dos años repetido en contrata en el Distrito Nacional, en la Escuela General Antonio Duvergé, donde se desempeñó como muy buena maestra, no porque lo digo yo, sino que así lo dicen sus compañeras y su directora, dándole clase a niños especiales. Y esa no es su profesión, pero lo hace con tanto amor, que ahí fue que le escogieron y ese fue su desempeño. Cuando se inscribió para participar en el concurso, se inscribió en el Distrito 1503, ahí fue que se inscribió. Fue una de las primeras que llamaron para concursar. Y siendo una de las primeras, sacó una puntuación de 40.33, sacó esa puntuación. Vino con el rostro caído porque lo reprobó, pensó que lo reprobó, como así fue. Después de ahí, luego, más adelante, nos enteramos de que las personas que sacaron de 40 para arriba, algunas la iban a llamar. Nunca perdí la fe. Le dije, mi hija, si en verdad van a llamar con la ayuda de Dios, a ti te van a llamar. Y así mismo fue. Fue una de las primeras que convocaron cuando iban a darle la entrevista a las que reprobaron de los 40 puntos para arriba. Luego, con mucho amor y entusiasmo, fue y cogió su entrevista con un barrigón que le faltaba una semana para ser necesaria. Y fue a coger su entrevista. Luego de coger su entrevista, pasó su entrevista con 29 puntos. Que aquí en Santo Domingo, tengo por entendido que casi nadie agarra el 30 de 30. Y ella agarró 29. O sea que fue una puntuación buena. Con todo el que yo le comunicaba que mi hija agarró esos 29 puntos, me decían, Pues sí, tu hija con Dios va a trabajar, su nombramiento se lo van a dar, porque tiene una buena puntuación. Luego, cuando nos damos cuenta de que están entregándole los nombramientos, las cartas, a las personas que fueron a su entrevista últimamente, de las que llamaron. Mi hija me llama, muy triste y decepcionada, de que ella... Que le dicen que ella reprobó, quedó en la lista de reprobada, porque ella tiene un 69.33. O sea, por medio punto. Padre, madre, ¿de qué nos sirve con tanto esfuerzo ayudar a nuestros hijos a estudiar? Para que ellos eduquen los que luego, los que van subiendo. Donde, cuando ellos piensan que ya están en su profesión, terminaron y ya van a sacarle provecho a su carrera, que con tanto esfuerzo lograron, les salgan con esto. Señor Roberto Furcal, por favor, por eso me dirijo a usted, porque sé que usted puede ayudarme con esto. Madre, padre, maestras, salineros, salineras, ayúdenme a que este video llegue donde tenga que llegar. Por favor, muchas gracias. Míralo esta noche en televisión, léelo mañana en los periódicos, pero escúchalos ahora, aquí. Para mantenerte informado, Noticias con Davey Pérez, y las noticias como son.